Buenos días, mi nombre es Raúl Guillermo Serra. Yo soy docente de la Cátedra de Obtetricia y Perinatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy jefe de trabajos prácticos y el tema que nos compete en el día de hoy es el determinismo del parto. Si podamos comenzar con la clase. Cuando hablamos de determinismo de parto, tratamos de dar respuestas a algunos interrogantes que desde hace muchísimo tiempo se viene planteando en las ciencias médicas y habla sobre aquella necesidad de dar respuesta a que por qué un embarazo dura 280 días y no dura 300 o no dura 200. Porque en determinadas circunstancias, bajo ciertas circunstancias, se produce la activación del trabajo de parto y aquel feto que se encontraba en un estado de reposo, de repente se vuelve envuelto en un motor de alto rendimiento que termina con producir su nacimiento. Pero para hablar de ellos, tenemos que retrospectivamente comenzar a pensar en nuestros antepasados, como son el caso de nuestros primates, en los cuales la característica que teníamos es otro ámbito sociocultural, obviamente. Pero también había modificaciones físicas que llevaban a aquel primate que se desplazaba en cuatro patas, aquel primate que comenzó a desplazarse en dos patas, por así decirlo, en ser pípedos y hasta llegar a la evolución del homo sapiens. Toda esta evolución ha llevado a que también sea una evolución a nivel físico, biológico y obviamente también psicológica, en la cual la distribución, por ejemplo, para dar un solo ejemplo, de las mamas en la raza humana, se ha desarrollado únicamente dos mamas. ¿Y por qué? Y bueno, porque tenemos que saber que la hembra humana está preparada para gestar de un feto a la vez y cualquier, digamos, otro feto que venga a ocupar el útero en el mismo lugar, es considerado un embarazo de alto riesgo porque en realidad no está preparado el cuerpo para eso. Entonces, el desarrollo mamario siempre ha sido de dos o tres mamarios. El resto de las mamilas que se distribuyen en nuestra línea embrionaria no sufren el desarrollo oportuno y obviamente que han dejado de desarrollarse. Nosotros podemos ver como ginecólogos algún tipo de desarrollo en esta línea embrionaria de mamas supernumerarias que nosotros denominamos, pero generalmente, obviamente no llega al desarrollo mamario habitual. Esto para hablar un poco de cómo la evolución ha ido también afectando, obviamente, el desarrollo de nuestro cuerpo humano. También para tener presente el hecho del crecimiento uterino dentro del abdomen materno. Ese crecimiento uterino va desarrollándose como si fuese un crecimiento de un tumor dentro del abdomen. Ese crecimiento que comienza en la zona pélvica se va extendiendo por el resto del abdomen y hace que los órganos vecinos al útero también se distribuyen de una forma característica diferente a la habitual. Y es por eso que algunas, que la clínica de nuestras pacientes embarazadas, de algunas patologías frecuentes como en el caso de la apendicitis apendicular, por ejemplo, la clínica sea de una forma totalmente diferente, no presentándose como normalmente nosotros esperamos, con el dolor en fosilíca derecha que se radia hacia, a lo mejor hacia un miembro y demás, sino que esto puede ser totalmente diferente. Es más, el dolor, la clínica puede ser totalmente diferente. Y eso nosotros tenemos que tener presente siempre en la paciente embarazada, ya que la clínica, los signos, los síntomas que vamos a encontrar por allí no condicen con lo que sabemos semiológicamente normal dentro de la patología materna. Pero bueno, para adentrarnos en lo que es el tema en sí y para hablar un poco de lo que nos concierne en el día de hoy, como dijimos anteriormente, vamos a tratar de dar respuesta a este gran interrogante del determinismo del parto. Y para hablar del determinismo del parto tenemos que saber que existen un tiempo, como dijimos, que son 280 días. Estos 280 días vienen de que sabemos que el embarazo en realidad dura nueve meses solares, pero son diez meses lunares. El almanaque o el calendario que utilizamos nosotros es un calendario solar que en muchas situaciones no es tan exacto como el calendario lunar. Por eso es que nosotros controlamos el embarazo y vemos este embarazo a través de los meses lunares. Hoy por hoy, para cuantificar el embarazo, podemos decir que la duración son 10 meses lunares. Obviamente que al ser 10 meses lunares constituyen 40 semanas. Cada semana, para cada mes tiene 4 semanas, consideramos que son 40 semanas. Y si vamos a los días, tenemos que saber que al multiplicar 7 por 4 nos da 280 días, que es la duración de un embarazo dentro de los tiempos esperados. ¿Pero qué es justamente lo que hace que ese efecto que tuvo en un lapso de 280 a 284 días en este estado, si se quiere, de quiesencia, de quietud, hace que el útero se desencadene un proceso del parto en el que se burla de estos mecanismos de protección y lo convierte en este músculo hueco inactivo que se transforma en este órgano, digamos, motor de alto rendimiento que lleva al nacimiento. Y bueno, para eso, desde épocas antiguas, existen diferentes tipos de hipótesis. Entonces, es la que podemos evaluar, por ejemplo, la hipótesis de Hipócrates. Hipócrates era un gran observador. Él observaba y en base a lo que observaba, ejercía y emitía hipótesis. Este mecanismo todavía sigue en la medicina actual, en base a la observación y la generación de hipótesis. E Hipócrates lo que había desarrollado era esta gran técnica y él observaba cómo, por ejemplo, las aves, él tenía, como en esa época, muchos, casi todos los habitantes tenían animales en sus domicilios y podían observar cómo, sobre todo, las aves, las gallinas, al poner, digamos, su huevo, el, digamos, el pollito generaba una rotura de la cáscara del huevo porque se, digamos, agotaba su nutriente que tenía dentro del huevo. Si ustedes pudieron observar alguna vez dentro de un huevo, existe un pequeño saco que en realidad es un saco del cual el polluelo se va alimentando y tiene un poquito de cantidad de nutrientes que permiten su alimentación hasta que se termina su desarrollo y puede lograr la suficiente fuerza como para romper el cascarón y poder renacer. Bueno, Hipócrates dice, bueno, en el feto humano pasa algo similar que está impulsado por el hambre, rompe las ataduras y se produce la liberación de suprisión. Ese era el mecanismo por el cual el feto podía nacer. Más contemporáneamente, Mauricio, un optetra francés, más contemporáneo, él desarrolla otra hipótesis, el cual dice que la distensión de las fibras musculares lisas que conforman el útero hacen que lleguen a su máxima expresión y a través de la contractividad es que producen el nacimiento del feto o el inicio del trabajo de parto que determina obviamente el nacimiento del feto. Vamos a ver cómo estas dos teorías a lo largo de esta charla vamos a tratar de dilucir que no estaban tan alejadas de la realidad. El útero, para recordar, un órgano femenino hueco, vitrapélvico, constituido por fibras musculares lisas, en el cual contenemos fibras musculares longitudinales, transversales, circulares y arciformes, lo cual constituye que el útero tenga ese patrón de contractilidad, pero un patrón de contractilidad particular, que genera una contractilidad, ya sean las trompas, cercano a la trompa, como a través de un nodo, que esto lleva a que comience en el fondo uterino y se desplace la contractilidad hacia el cuello uterino y produzca primero el borramiento del cuello del útero, la dilatación y la posterior expulsión del feto.